En los 80 los bailaste, los cantaste y los gozaste Y ahora en los 90 los vuelves a bailar, los vuelves a cantar y los vuelves a gozar Si, pero ahora con tu favorito, con tu preferido El gitano de la música tropical dramática Y River y su grupo, gitano En esta colección de joyas tropicales y porque estamos de fiesta Yo te invito a bailar en esta fiesta gitana ¡Como lleno! Sonido gitano Vamos a bailar, vamos a escuchar Es el nuevo ritmo, ritmo gitano para bailar Vamos a bailar, vamos a escuchar Es el nuevo ritmo, ritmo de fiesta para gozar Fiesta suavecito Pero que rico, pero que rico Fiesta suavecito Fiesta suavecito Fiesta suavecito Fiesta suavecito Música Música Y estás suavecito, y estás suavecito Y estás suavecito, y estás suavecito Ella vive aunque una estrella Música Macumba, Macumba, la reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, Macumba, acecha en la ciudad Deja de soñarla, no se acaba ya Ella busca las altas esferas Ese amor que supera por ella Ella quemó su vida entre copas y risas Con políticos, ruques y artistas Macumba, Macumba, la reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, Macumba, acecha en la ciudad Deja de soñar la noche acaba ya Macumba, Macumba, la reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, Macumba, acecha en la ciudad Deja de soñar la noche acaba ya Dice caballero, caballero Macumba, maldita, mi mambo Música Macumba, más Trust para quien Macumba, Macumba, la reina del lugar, no puede vivir sin dejar de bailar Macumba, Macumba, acecha en la ciudad, deja de soñar en la noche caballar Macumba, Macumba, la reina del lugar, no puede vivir sin dejar de bailar Macumba, Macumba, acecha en la ciudad, deja de soñar en la noche caballar Macumba Por enamorado, por enamorado mire nada más Lo que me ha pasado, lo que me ha pasado para lamentar He tenido amores, he tenido amores por todo el país Pero lo confieso, pero lo confieso no he sido feliz No he sido feliz, no he sido feliz Solo la chamarra de cuero me quedó de la güera que conocí en Guerrero La que conocí ayer en Pachuca dijo quererme mucho y se fue pa' Toluca Cuando tuve allá por Durango conocí a una chilanga que estaba como manco Por andar con la de Chihuahua en Peñice, el parado así me quedé sin nada Algunas me dejaron, estoy llorando, con el corazón papaloteando Algunas me dejaron, estoy llorando, con el corazón papaloteando A la mujer compadre A la mujer ¡Ah! 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 A la mujer compadre A la mujer compadre A la mujer compadre ¡Ah! A la mujer compadre ¿Por qué hermos te harás? A la mujer compadre Todas me dejaron, estoy llorando Falando un corazón papaloteando El corazón papaloteando Todas me dejaron, estoy llorando Portuna en corazón, papaloteando Por el corazón, papaloteando, ay todas me dejaron, me estoy llorando, por el corazón, papaloteando Me perdonen las flacas, me perdonen las flacas, por no cantarles ahora, mi canción va toda, pero mi canción va toda, todita para las cortas Más posegan ilusiones, más posegan ilusiones las gorditas hoy presentas, a las que me refiero, a las que me refiero son gorditas diferentes Le canto a las gordas, a la gorda de frijol, le canto a las gordas, a la gorda de manteca Y le canto a las gordas, a la gorda de chicharrón, le canto a las gordas, a la gorda de maíz Le canto a las gordas, a la gorda de frijol, le canto a las gordas, a la gorda de manteca Y le canto a las gordas, a la gorda de chicharrón, le canto a las gordas, a la gorda de maíz ¿Quién dijo que existen fronteras, idiomas y color de piel, para la música de Gil Rivera y su grupo Gitano? Todos somos iguales, somos un pueblo de hermanos, donde todos disfrutamos y gozamos, porque estamos en fiesta Sí, en esta tu fiesta, Gitana, Gil Rivera y su grupo Gitano, siempre juntos, siempre contigo